Hoy se reentera de nueva cuenta la Administración, la Secretaría General del Ayuntamiento, tras haber pedido licencia siguiendo sus aspiraciones para la diputación de su partido. La licenciada Liliya Mendoza platicó cómo es que tomó la decisión de regresar a esta Administración. En la última sesión de Cabildo solicité la aprobación del Honorable Cabildo, del señor Presidente Municipal, para poder reincorporarme a mis labores como Secretaria General. De hecho, la licencia siempre estaba ahí contemplando el regreso. Y bueno, pues hoy estoy de nueva cuenta a cargo de la Secretaría General y pues sumándome a los trabajos que el señor Presidente Municipal está haciendo. La funcionaria dijo que no guarda rencor a nadie, por el contrario, regresa al frente de la Secretaría sumándose al trabajo del presidente en lo que queda esta Administración. Asimismo, dijo que como cualquier experiencia, el haber intentado ser candidata para la Diputación también le ha dejado buenas enseñanzas. No, digo, yo estoy enfocada ahorita al compromiso que de nueva cuenta asumí. Y pues eso será lo que sea de todos los días, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. El señor Presidente Municipal tiene una intensa gira, una intensa agenda, ¿no? Cozumel todavía tiene muchos pendientes y bueno, pues estaremos sumados al trabajo del señor Presidente. Por último, Lilia Mendoza dijo que por ahora se concentrará en entregarse a su trabajo, que al término de la actual Administración los tiempos dirán lo que sigue. Y afirmó también estarán vigilantes de que transcurran sin anomalías este proceso electoral. Bueno, de todas las experiencias uno tiene que aprender, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo que sí puedo decirles es que estoy convencida de que con toda la capacidad que tengo, con toda la experiencia y bueno, pues he aprendido una lección más que como cualquier lección de vida. Pues bueno, ya lo marcará, lo marcará la misma vida, ¿no? Ahorita lo que tengo que hacer y lo que siempre me he enfocado, que cuando tengo una responsabilidad, pues doy al CIM. Y de nueva cuenta estoy aquí para eso, para sumarme, para entregarme, como siempre lo he hecho, con toda la responsabilidad y con todo el compromiso. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.